Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal, que la noche sea para ti, a nosotros el día. ¿Dónde está Hugo? Nos contrato y se juegue. Venga, compadre, al lado de eso, como me parece, Viviana, que nos mandó por el WhatsApp una canción que si no la cantábamos, Plomo Venteado Palmaría, chido. ¿Más palabras de Hugo? Prepárate, mi amor, con esta noche, te tengo preparada una sorpresa. Como piedra preciosa, como divina kojia. Paliosa de verdad, seis ojos no me mienten, seis ojos no me engañan, y me sentí. Tuve una vez la ilusión, de tener un amor, de tener una bandera. Puebla que te dibujé, y no te pude querer, por tu lindita mía. Puebla que te dibujé, y no te pude querer, por tu lindita mía. Puebla que te dibujé, y no te pude querer, por tu lindita mía. Puebla que te dibujé, y no te pude querer, por tu lindita mía. Puebla que te dibujé, por tu lindita mía. Puebla que te dibujé, y no te pude querer, por tu lindita mía. ¡Epa! Te amaré toda la vida Todos los sueños que se sintió Dentro de las uras, sin todos los instantes Y trasfuelto a la vida en mi corazón Dentro de las uras, de mi amor En el primer lugar, también para el casco En el primer lugar, sin todos los sueños Dentro de los uras, sin todos los sueños Dentro de las uras, sin todos los sueños Dentro de las uras Dentro de los sueños Dentro de las uras, sin todos los sueños Dentro de las uras, de mi amor Música Amaremos a la vida Música